dentro de este segundo punto del orden del día de la sesión 868. En este momento, en el uso de la palabra, el asambleísta Roberto Cuero. Expresar dos o tres reflexiones, presidente y colegas, sobre este juicio político. Me quedo completamente exhorto de escuchar a algunos compañeros, y lo digo con respeto, siempre he tratado y sigo siendo respetuoso de cada una de las intervenciones. Pero específicamente, colega Marco Troya, a ti te digo, mientes con todos los dientes. No es posible, compañero, que se intente posicionar lo que pasó el sábado como una situación regular. El sábado, ustedes ingresaron, sí, tres cambios de orden del día, y dejaron fuera un cambio de orden del día nuestro. Eso es verdad. Pero también el compañero Combs Córdoba, firmado y apoyado por la compañera Gabriela Molina y mi persona, presentamos una moción. Una moción que debió haber sido votada después de la moción de la colega Ana Belén Cordero. Al país hay que decirle la verdad, colega Marco Troya. En este juicio político, he venido sosteniendo que hay por lo menos dos aristas, por lo menos dos aristas concretas, gráficas, completamente establecidas. La una arista jurisdiccional, que todos conocemos, y yo no sé por qué le damos tanta vuelta si es tan claro. No soy abogado, pero se necesita solamente sentido común para entender esto. Nosotros no somos jueces ordinarios. El juicio político no tiene absolutamente nada que ver con el lapso probatorio de un delito de especulado en el área jurisdiccional. No nos compete eso a nosotros. Sería arrogarnos funciones. Lo hemos dicho una y mil veces, y se pretende seguir engañando al pueblo ecuatoriano. Colegas, pueblo ecuatoriano, joven que me escuchas, No es verdad, no es verdad que los asambleístas tenemos que probar el peculado. No es verdad. Los asambleístas lo que tenemos que hacer es probar la responsabilidad política del presidente de la República. Se ha manifestado que no hay evidencias. Por Dios. Miren, las evidencias de la responsabilidad política del presidente Lazo. Voy a darle lectura de manera rápida. La designación de Hernán Luque Lecaro al frente de ENCO, así como también por el decreto 163, que lo otorgó la presidencia de dos empresas públicas, entre ellas FLOPEC. Una. La CDC certificó que el señor Hernán Luque Lecaro no cuenta con títulos académicos. Tres. Relación entre Guillermo Lazo y Hernán Luque Lecaro es de larga data, circunscrita en el ámbito político, social, comercial y personal. Ambos fueron miembros del directorio del Banco de Guayaquil. Cuatro. La relación entre Guillermo Lazo Mendoza, Hernán Luque Lecaro y Danilo Carrera, druet, cuñado del primer mandatario, no ha sido desvirtuada por la defensa del presidente. Cinco. Iván Correa Carmelón, en su comparecencia, afirmó conocer el señor Hernán Luque Lecaro. Hace más de 20 años y confirmó que recomendaba hojas de vida para llenar vacantes dentro de la función de FLOPEC. El vicealmirante Estupiñán, exgerente de FLOPEC, intentó terminar unilateralmente el contrato con Amazonas Tankers, debido a un informe de Contraloría que determinaba pérdidas para el Estado ecuatoriano. Siete. Luque Lecaro, designado por el presidente Lazo, tenía interés en que el contrato con Amazon Tankers se mantuviera. Así lo reportó el vicealmirante Estuñán en una carta enviada al presidente de la República. Ocho. El vicealmirante Estupiñán fue removido del cargo, presentó y ganó una acción de protección, logrando su reincorporación. Luque Lecaro presidió, presionó, para ubicar como asesores del directorio de FLOPEC, a Cristian Panchi y Osvaldo Rosero, ex asesor de Lazo, quienes concretaron su ingreso gracias a los votos de Luque Lecaro. Y así, un montón de pruebas más. Presidente, necesito por lo menos dos minutos más. Yo vengo sosteniendo, estimados colegas, que aquí en este juicio, sí, hay un dictamen de la Corte Constitucional. Está la ley orgánica de la función legislativa. También está la Constitución. Digamos, ese es el encuadre, el marco en el cual nos hemos movido. Pero afuera, en las calles, colegas, los ciudadanos, hace rato que ya dieron un dictamen implícito de por qué el presidente Lazo no debe continuar en su cargo. Hace un momento aquí un legislador hablaba simbólicamente de que el presidente de esta Asamblea se va a pegar un tiro. En el pie decía. Pero afuera, estimados compañeros, afuera, colegas, no hay tiros simbólicos. Afuera hay tiros en la sien. Afuera hay tiros en el pecho. Afuera hay tiros en el estómago. Afuera hay gente que está muriendo. Eso no es simbólico. Eso es real. Hay madres que lloran porque sus jóvenes, sus hijos, no pueden entrar a la universidad. Eso no es simbólico. Eso es real. Hay jóvenes, madres y padres de familia que están cruzando Darién de la manera más perversa. Gente muriendo en condiciones infrahumanas porque aquí ya no tienen ningún tipo de oportunidad. Eso no es simbólico. Eso es un dictamen implícito que la sociedad ha dicho, que la sociedad dice en cada esquina, en cada barrio, en cada provincia, en cada ciudad, que el lazo no puede continuar en el cargo. Ha concluido su tiempo, colegas. Estimados colegas, si bien es cierto, insisto, aquí tenemos un dictamen concreto de la Corte Constitucional. Pero no podemos, compañeros, no podemos, colegas, olvidar lo que está pasando afuera. Ese niño sicario de 11 años, de 12 años, que posiblemente su primer delito fue robar por hambre. Ese niño sicario tiene que ver con lo que está pasando. La falta de oportunidades en mi tierra natal. La falta de oportunidades en las zonas urbanos marginales de Guayaquil. Gente que no tiene capacidades para trabajar. Y lo poco que pueden hacer, están siendo extorsionados por vacunadores. ¿Cómo me pueden decir a mí que no hay causales en la sociedad para tirar abajo este gobierno de la manera más democrática? ¿Cómo me pueden decir? ¿Cómo me pueden decir que un presidente sale en cadena nacional preocupado porque están asesinando su reputación? ¿Cómo me pueden decir que un presidente está más preocupado de eso que de los muertos que hay en la calle, que de los muertos que hay en las cárceles, que de los muertos que hay a lo largo y ancho de mi país? ¿Cómo me pueden decir eso? Eso también, compañeros, tenemos que observar. ¿Cómo me pueden decir que estas madres que salen todos los días a buscar el pan de cada día y regresan con la cara abajo, cabizbajas porque no lo encuentran? ¿Cómo me pueden decir que ese padre que sale a buscar también el pan y no lo encuentra y tiene que aventurarse a un viaje si no sabe si regresa o no regresa? ¿Cómo me pueden decir que los policías que ofrendan su vida salen a la calle todos los días sin saber si van a regresar a sus casas y ni siquiera pudieron comprar chalecos antibalas? ¿Cómo me pueden decir eso, estimados colegas? El corazón se me parte. Yo vengo de sectores humildes. Yo vengo de sectores populares. Converso permanentemente con la gente. Me dicen asambleísta, ¿hasta cuándo va a estar este señor en el cargo? Eso es lo que tenemos que ver más allá del encuadre de la Corte Constitucional. Que la gente se desangra, que la gente no tiene empleo, que las carreteras están destruidas. Ese es el verdadero, el verdadero dictamen. El dictamen del pueblo, el dictamen de los albañiles, el dictamen de los hombres de mi patria. Muchas gracias, señor presidente. A su revista, a su revista patria.